Si hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Si hace la que no me conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco se llueve a ti Ella se ha vestido, la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de mo' la sota, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces, preguntan y dicen no, el contacto tiene goce Y siempre después de las 11 o 12 Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga O no me siga todavía Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Oasis La Trinidad